En esta mañana, con la presencia del Ministro de Salud Pública, Dr. Nadier Rivera, pretendemos entregar a la población de la costa norte, zona este de Puerto Plata, el hospital de emergencia, el hospital móvil, para dar respuesta a cualquier situación que pueda presentarse en esta zona de Puerto Plata. En tierras de Cazabaneta, Sosúa, Cabarete, y zonas aledañas como Capar Hernández. El hospital de emergencia, que tiene el nivel de un segundo nivel, porque cuenta con médicos especialistas del área de emergencia, para dar respuesta a la necesidad que pudieran generarse.